La comunicación, Tonanzin, una disculpa, ya sabes que los fierros no tienen palabra de honor, presidenta municipal electa de San Pedro Cholula. Bueno, nos decías entonces que ha comenzado el proceso de transición. Te preguntaría, ¿por dónde empiezas? ¿Cuáles son las áreas a las que te vas a centrar? Y me imagino también tuve un equipo de trabajo para revisar. Digo, porque más allá de los buenos deseos e intenciones que tengas tú, por supuesto, y también la presidenta municipal saliente, Paola Angón, pues hay que revisar números, ¿no? Hay que revisar que todo se entregue en orden. Así es, sí, pues definitivamente hoy lo más importante es poder hacer la transición de una manera transparente, correcta, pero sobre todo muy profesional. Entonces hoy estamos conformando ya un equipo de técnicos, de gente experta en las materias, sobre todo de contabilidad, arquitectos, licenciados, abogados, o sea, de todas las áreas, porque todas las áreas son importantes, pero sobre todo el tema de seguridad pública, toda la tesorería y, bueno, pues son las áreas prioritarias para nosotros para que realmente se entreguen, pues cuentas claras y al final se pueda, pues dar también una entrega-recepción de manera transparente, porque hoy lo más importante es que las y las ocho miltecas sepan que ya estamos iniciando con estos trabajos. ¿Por qué? Porque, pues al final nosotros no vamos a esperar hasta el final a estar trabajando, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando hoy, pues en esta conformación del equipo, a que nos entreguen cuentas claras y, bueno, a nosotros también en su momento decir lo que no nos parece. Sí, por supuesto, de eso también se trata, ¿no? Debe existir toda la transparencia por parte de la administración que sale y también la confianza de la administración que entra, que va a recibir, pues no solamente dinero en caja, sino también las áreas ordenadas y de ahí se van a tomar decisiones. Oye, Tonantzin, el pulso social de San Pedro Cholula, está la inconformidad de Roxana Luna, ella seguirá peleando su tema en los tribunales, ¿tú cómo te estás concentrando en lo que viene? Sí, mira, bueno, para mí ya eso ya no es tema, ya se contaron todos los votos, ya hubo una reapertura de todas las casillas, sin embargo, pues ahí está en su derecho de seguir la impugnación. Hoy, como lo comentaba, pues sí es importante que nosotros ya estemos enfocados al plan de desarrollo municipal, a realizar nuestras primeras acciones de gobierno. Entonces, obviamente, en los primeros días nosotros estaremos trabajando muy fuerte desde el primer día. Entonces, hoy lo que nosotros nos estamos enfocando es hacer estas giras de agradecimiento, ir con la gente a las juntas auxiliares, llevarles en este caso servicios de... Tengo un convenio con una academia de belleza, hoy vamos a estar... Aprovecho para toda la gente que nos está viendo en Santa Bárbara, en Moloya, que es una junta auxiliar muy importante de Cholula, que a partir de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde en la plaza principal estaremos brindando servicios de belleza totalmente gratuitos, es decir, para ahorita las graduaciones, pues les queda perfecto, ¿verdad?, para que puedan tener acceso a un corte de cabello gratuito, manicure, pedicure, tintes, bases, de todo. El objetivo es ir a darle las gracias a cada uno de la gente, de las juntas auxiliares por su apoyo, por su respaldo, porque yo gané en todas las juntas auxiliares, hubo pues ya un voto por voto y bueno, yo considero que la gente hoy, la verdad está muy contenta ayer que fui a hacer esa entrega, pues pase por los portales y todo el mundo pues estaba contenta, feliz y sobre todo porque defendimos el triunfo de Morena y era lógico, se ganó a nivel federal, a nivel nacional, a nivel estatal, se ganaron las diputaciones locales, federales y por supuesto se ganó, Morena ganó la presidencia municipal de San Pedro de Cholula. Muy bien, bueno, ¿qué más te gustaría enfatizar ya en este proceso de transición que ha comenzado? Principalmente, bueno, porque los retos en San Pedro de Cholula pues son muy altos, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente, todavía en campaña, la seguridad, por supuesto, oye también el tema de la basura, ese convenio se va a tener que refrendar con el Ayuntamiento de Puebla mientras se arregla lo de Calpan. Así es, yo también, además de tener ya mesas de trabajo con la actual administración, también solicitaré una mesa de trabajo con el actual presidente electo, Pepe Chedraui, que es el presidente electo de Puebla Capital, con el objetivo de poder reanudar pues este convenio de colaboración que se tiene entre el gobierno de San Pedro de Cholula con el gobierno municipal de Puebla para que podamos trabajar en conjunto, sobre todo en el tema de la basura que consideramos que fue una buena alternativa. Y bueno, el objetivo hoy es que la gente de Cholula se siente segura, sienta que no se va a afectar el medio ambiente, pero que tampoco vamos a dejar a un lado el servicio de la recolección de basura. Todos los servicios desde el primer día que nosotros tomaremos protesta, continuarán, vamos a tener una buena seguridad, vamos a tener un buen servicio de agua potable, vamos a revisar que las tarifas pues ya no sean elevadas, porque mucha gente me decía, oye, nos están cobrando de más, bueno, vamos a revisar para que a todos les cobren lo justo. Y bueno, hoy quiero decirte, Pati, que me siento muy contenta, porque el respaldo de la gente es fundamental, pero también abrirle la puerta a todos los demás sectores que tal vez en su momento no nos apoyaron o no tuvimos su confianza, que hoy nos den ese voto de confianza, hoy nos puedan buscar tener este acercamiento directo. Ya las siguientes semanas tendré acercamientos con los diversos sectores, con los comerciantes, con los restauranteros, con los hoteleros, porque hoy lo más importante es ya las campañas quedaron atrás y hoy lo más importante es trabajar por el bienestar de San Pedro de Cholula para que haya mayor seguridad, mayor bienestar, mayor educación y sobre todo pues haya un mayor progreso en San Pedro de Cholula, que es lo que buscamos, pero siempre lo vamos a hacer de la mano de los trabajadores, de las maestras, del pueblo en general y de los empresarios, porque también consideramos que son un sector sumamente importante en San Pedro de Cholula. Oye, y quién iba a decir dos mujeres en las Cholulas, ¿no? Principalmente, ya sabemos que hay una tercera Cholula, Santa Isabel Cholula, pero hablando por la relevancia económica y turística que tiene San Andrés y San Pedro, te va a tocar también a la par de Lupita Cuauhtli, yo me imagino que también habrá oportunidad de que se reúnan porque pues estás sanada, o sea, llegas a San Pedro de Cholula o llegas a San Andrés y dices ya me pasé a San Pedro, ya me pasé a San Andrés, entonces esa coordinación tiene que ser absoluta. Sí, claro, porque efectivamente hoy tenemos que hablar también con la presidenta municipal de San Andrés Cholula, fíjate que tuvimos una reunión, que agradezco mucho esta reunión, que fue convocada por nuestro gobernador Sergio Salomón, el secretario de Gobernación Javier Aquino y por nuestro gobernador electo Alejandro Armenta, entonces pues tres grandes municipalistas, tres grandes hombres con experiencia en temas municipales, nos reunieron a todos los presidentes y presidentes municipales electos de todos los partidos políticos y nos brindaron una capacitación para saber todas las áreas de oportunidad que tenemos en temas de seguridad, en temas de finanzas, en temas de obra, en tema de todo, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos pues una visión más amplia y ahí me tocó pues sentarme al lado de la presidenta municipal de San Andrés Cholula, entonces al final nosotros más allá de los partidos políticos hoy nosotros tenemos que tener un ambiente de cordialidad, agradezco mucho que ya la verdad fue muy cordial con nosotros, ya me reuní con el presidente municipal electo de Cuauhtlancingo, entonces evidentemente nos estaremos reuniendo con todos los presidentes municipales que colindamos, que tenemos alguna relación, porque tenemos que fortalecer mucho la zona metropolitana y por supuesto que tenemos que ayudar a nuestro próximo gobernador Alejandro Armenta a que haya un ambiente de cordialidad pero sobre todo de coordinación en materia de seguridad, hoy el reto es coordinarnos entre el gobierno federal, gobierno estatal y los gobiernos municipales para realmente poder poner un freno pues a la delincuencia organizada, a los robos, a todo, entonces si nos coordinamos entre todos los municipios que somos parte de la zona metropolitana, estoy segura que vamos a disminuir la incidencia delictiva, que ese es el gran reto que tenemos hoy día de hoy. Muy bien, Tonantzin, te mando un abrazo, seguiremos platicando, gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Pati, por todo tu apoyo, gracias a tu programa, gracias a tu auditorio y estamos a la orden y esperemos que muy pronto nos podamos ver. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti, es Tonantzin Fernández, presidenta municipal electa de San Pedro Choló.